El fiscal general de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, informó que en las próximas horas se realizará la audiencia de vinculación a proceso en contra de dos sujetos detenidos por el intento de homicidio del regidor de Tlaquepaque, Alberto Alfaro. Podríamos tener algunos datos extraordinarios para llamar a juicio a otras personas. En ese sentido, el regidor está al tanto del avance de las investigaciones y, desde luego, conforme con el resultado de las mismas, colaborando intensamente con la autoridad. El edil independiente afiliado al partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena, fue atacado a balazos el 26 de julio pasado en el restaurante La Tratoría de la Colonia Jardines del Bosque, en Guadalajara. Para Noticiar.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.